... Llega a duro de domar el analista político que mejor entiende la Argentina de hoy. El GPS que mejor nos guía por todos los caminos de la realidad. Un análisis a fondo del discurso de la Presidenta en José Sepá. Hoy nos canta la justa Mario Weinfeld. Mario, ¿qué tal? A propósito de unos conflictos que hubo en las últimas semanas, la Presidenta dio un discurso donde mencionó la palabra extorsión, la palabra explotación y la palabra corporación. Yo te propongo a ver si vemos una síntesis de lo que dijo hoy en José Sepá y después te queremos escuchar. A ver. Pero que no tenemos tampoco que permitir que surja otro fenómeno que es el de la extorsión. Cuando por allí veo que precisamente los sectores que mejor están, que tienen buenos trabajos, que han logrado buenos salarios, por allí sus dirigentes nos someten a prácticas que le hacen mal a ellos mismos si no se dan cuenta porque en definitiva terminan desprestigiando al movimiento sindical que es importante mantenerlo unido y organizado en el país. Cuando una organización sindical solamente le impacta o le importa lo que le pasa solamente a sus afiliados y entonces a partir de eso toma actitudes que terminan perjudicando al conjunto de la sociedad. Deja de ser un sindicato para transformarse en una corporación. Y yo quiero sindicatos solidarios. ¡Durísimo! Un discurso fuerte. No sé cómo te habrá impactado a vos. Sí, sin duda un discurso fuerte en el que por ahí habría que agregar al informe que obviamente fue un discurso largo. Cristina Fernández de Kirchner siempre se dice la Presidenta improvisa. La Presidenta no improvisa nada. La Presidenta habla sabiendo lo que va a decir sin leer, que es muy distinto. O sea, entonces todo lo que dijo la Presidenta lo pensó. Sabía lo que iba a decir. Puede el que no tiene un texto escrito puede emocionarse un poco más, decir una palabra que no pensó. El discurso estuvo muy pensado. Pero la línea de razonamiento... La línea de razonamiento está pensado. El escenario con Urbano también está pensado. La Presidenta da dos, tres discursos por día. Puede elegir cualquier escenario. Eligió ese. Y me parece que un complemento de lo que se dijo ahí, que es una crítica a muchas prácticas sindicales, sin decir centrales obreras, sin decir nombres propios, porque no dijo ningún nombre, ni de los propios, ni de los aliados, ni de los adversarios, es que la Presidenta también señaló, puso en juego, por así decir, o por lo menos planteó, el recurso de decir, yo todavía no soy candidata, yo no me muero por ser candidata, no crean que yo voy a ser candidata en cualquier condición. Y entonces esto connota el mensaje en un sentido. Cuando la Presidenta dice eso, no le habla a los otros, le habla a los propios. Porque en este tramo el discurso, uno podría pensar que es para los petroleros de Santa Cruz, o para Barrio Nuevo, y es para ellos, es para todos. Es para todos. Pero ciertamente la Presidenta dice, ojo, ojo, que si me presionan, yo no soy candidata, o no voy a ser candidata en cualquier condición, lo que está diciendo es, le está hablando a los propios. Si uno piensa en los conflictos sindicales que hubo en la última semana, Mario, piensa en los que transportas combustible, ligados al gremio de camioneros, la expresión de Pablo Moyano, diciendo vamos a parar el país y no se soluciona, piensa en las destilerías de petróleo, muy ligados también a gremios de Moyano, piensa también en un sindicato de aerolíneas argentinas, digamos, todos sindicatos muy ligados al transporte. Sí, no todos, si uno mira con lupa, no todos están ligados a Moyano, pero algunos sí y algunos no. El paro que más tenía preocupado el gobierno, que de hecho se levantó después, hoy mismo, es el de los petroleros del sur. Ese es un sector que no es propio. Pero de cualquier manera, hubo varias medidas, hubo varias medidas de acción directa que son muy discutibles y muy criticables, porque una cosa es que quien no tiene derecho a huelga, porque es un desocupado, haga un piquete. Una cosa es que quien no tiene trabajo, haga un piquete. Y otra cosa es que quien tiene el Ministerio de Trabajo, puede acudir a los tribunales, puede acudir a las paritarias, corta rutas, interfiere y demás. Eso, y ni qué decir, que deje al país sin combustible o a determinados sectores de la población sin combustible. Eso preocupa mucho al gobierno. También fastidió mucho al gobierno una jugadita política que yo en mi balanza la considero casi liviana, pero que en la Casa Rosada no cayó así, que es la de Omar Viviani, más lanzando la candidatura de Massa que apoyando Sergio Massa, el Intendente Tigre, que apoyándola, diciendo Massa contra Scioli. Mi impresión es que a Scioli esa candidatura difícilmente le haga cosquillas, lo dificulte, pero técnicamente, políticamente hay una provocación. Uno piensa que es un tiro por elevación para Cristina, porque el candidato de Cristina es Scioli, no es Massa. No, seguro. Entonces, lo que para mí quedó en ese discurso, lo que planteó la Presidenta es, para seguir adelante con mi candidatura, que ciertamente el mensaje es que va a seguir, para seguir adelante con mi candidatura necesito espacio. O sea, yo conduzco el espacio, yo fijo las condiciones. Porque la Presidenta no solo es la mejor candidata del Frente para la Victoria, en algún sentido es casi la única, y es su único factor de unidad. Y entonces, lo que dijo ahí es un recurso que, por otra parte, Daniel, en el peronismo es bastante clásico, el discurso este de decir, si no me acompañan, yo me retiro. Esto Juan Perón lo habría hecho, no digo una docena de veces, pero sí una buena media docena, es decir, diciendo, necesito el apoyo. Y el apoyo no es solo. Perón lo dijo, no es gritando la vida por Perón, como se me apoya, sino acompañando las políticas. Algo así, algo así dijo Cristina Fernández-Kinder, que no es muy partida. A propósito, hace poco hubo un acto de la CGT, 300.000 personas, cuando Hugo Moyano pidió por la candidatura presidencial, y la Presidenta hoy habló de un poco, del doble discurso, de la hipocresía, que piden mi candidatura, pero al otro día, reparan o ponen reparos en el modelo. Claro, y vos, pero vos... No lo mencionamos yo, pero el entrelíe es el Moyano. pero, y hay otra, hubo otra mención, breve, pero precisa, también diciendo, la lealtad es una, es una característica escasa, es una condición... No es una moneda cara, sino escasa. Es una moneda cara, sino escasa, que ese también es un mensaje para los propios, porque de los adversarios no podés esperar, no debes esperar lealtad. La impresión general, es que para mí, la Presidenta, demarcó el terreno, dijo, acá hay una candidatura fuerte que es la mía, hay una posibilidad de ganar que es la mía, y una lectura que hace uno es, así como en la oposición, sucesivas derrotas, plantearon un clima de fracaso, de huida y demás, en el oficialismo hay un poco de triunfalismo. Y el triunfalismo te hace perder de vista que determinadas pujas internas te pueden perjudicar. O sea, es decir, que vos no estás disputando la interna, vos estás por disputar una elección nacional, de la cual la interna es un preludio que te tiene que ayudar. Tal vez en ese exceso de internismo, y en el hecho de querer tener ella la conducción de internismo, estuvo la base del discurso del Presidente. Quiero consultarte por dos términos, que en boca de la Presidenta, en un discurso además muy emotivo, en un momento se quebró, en un momento utilizó la expresión, yo ya di todo, es muy fuerte la expresión, en manos de la Presidenta, sabiendo la situación personal que pasa. Habló de extorsión, y utilizó la palabra corporación, refiriéndose al mundo sindical. Es inusual, creo que es la primera vez que yo he escuchado a Cristina como Presidenta utilizar esa palabra, refiriéndose al mundo sindical. Sí, la dijo con mucha... Ella habló de extorsión, yo no quiero ni explotación ni extorsión. Y dijo una cosa que es importante, mi gobierno es un gobierno, es un gobierno que no es neutral ante los conflictos, que tiene una posición tomada a favor de los trabajadores. Entonces, ahora, en este contexto, en este contexto, una cosa es reclamar derechos, y otra cosa es determinadas prácticas que son extorsivas. Y lo que ella dijo es, cuando un sindicato realiza esas prácticas, es una corporación. Y lo dijo, y lo dijo, y por algo lo dijo, quiso señalar, y en la distancia que hay en el discurso de Quintetista con las corporaciones, quiso decir, no responde a los lineamientos que nosotros queremos tener. Gracias Mario, es muy interesante. Vamos a seguir con este tema, porque seguramente va a ir teniendo algunas novedades con el paso de los días.